Te extraño todo el tiempo Como un hogar lleno de todo y más Nuestro íntimo idioma Un mundo que sacabas y te vas Mi amor, mi amor Yo recuerdo tu sonrisa hermosita Mi amor, mi amor Engorracho de tus lágrimas, mi vida Todas mis canciones callan Y un sinfín de melodías perdidas, mira Este amor es imposible Aunque seas mi felicidad Mi amor, mi amor Me miraba sonriendo lo recuerdo Mi amor, mi amor Me quemo cada vez que me acerco Mi amor, mi amor Yo recuerdo tu sonrisa hermosita Mi amor, mi amor Embaracho de tus lágrimas, mi vida Te acuerdas que no era, que no era feliz Las lágrimas han sido de la mano por ti Te acuerdas que grité que no hay más de ti Que el mundo no existe pa' separarme de ti Recuerdo que éramos solo nosotros Todo lo miedo, toda la locura Toda la llama Es quemaron la vida Quemaron la casa y nuestro amor Mi amor, mi amor Yo recuerdo tu sonrisa hermosita Mi amor, mi amor Me miraba sonriendo lo recuerdo Mi amor, mi amor Me quemo cada vez que me acerco Mi amor, mi amor Embaracho de tus lágrimas, mi vida